La regeneración urbana muestra un avance considerable y con ello, en el camino se realizan varios correctivos. El alcalde José Bolívar Castillo menciona que existe la necesidad de construir nuevas cámaras subterráneas para el soterramiento de cables. ¿Qué necesitamos? De parte del Ministerio de Electricidad, y esto es un tema que hay que tratarlo con el gobierno, no queda otra. Usted sabe cómo se manejan las coyunturas políticas a nivel local, es un poco difícil. Entonces, que exista una actitud más flexible para saber que en determinado momento va a tener que invertirse algo más de recursos en cámaras, que es indispensable hacerlas para poder adecuadamente producir el soterramiento total de cables, tanto eléctricos como electrónicos. Entonces, en eso estamos, para evitar que se nos produzcan cuellos de botella, porque ciertamente el componente eléctrico y electrónico está un poquito retrasado frente al avance de los otros componentes del proyecto de regeneración urbana. El sonido de las tapas de alcantarilla, luego de varias pruebas, se ha corregido, al igual que los empozamientos de calzada. Cuando pasan los carros suenan, pero eso de que suenan no solo es un problema auditivo, sino que es un problema de que esas tapas se van a ir deteriorando gravemente, si no se las coloca con la suficiente seguridad para que no exista esa aflicción, ese movimiento, ese golpeteo que las iría poco a poco deteriorando. Entonces, hemos exigido a la compañía que se ponga material de alta calidad para reparar este tema del sonido de las tapas. También tenemos el problema de los empozamientos. Eso tiene que ser corregido, nos ha dicho que la corrección tiene que producirse una vez que se ha puesto ya la segunda capa. Es verdad, hay empozamientos que están en la primera capa, pero hay también empozamientos de la segunda capa que nosotros hemos observado y que tienen que ser reparados. El burgo maestro indica que en el camino se ha encontrado tuberías que conducen aguas hervidas que no han estado conectadas a los colectores. Entonces, tenemos también que hacer variaciones ahí, pero todo esto no va a significar contratos complementarios. Yo lo he dicho claramente, son pequeñas reparaciones que tenemos que ir haciendo sobre la marcha. Otro tema también que se ha tratado es el tema de las acometidas. Hay bastante falla en los artesanos que realizan la unión de la acometida domiciliar con la matriz. Y esos daños que están alrededor de un 20% de casos podrían dejar a esos domicilios sin los servicios. Hemos advertido que tome medidas antes de que concluya la ejecución del proyecto. En estas correcciones menciona que está asegurada la culminación del trabajo en el centro de la ciudad, con miras al Festival Internacional de Artes Vivas. Está quedando muy hermoso lo de la Plaza Central, lo mismo las veredas. Está asegurado que para el Festival de Artes Vivas tengamos toda esta gran hache cultural. Bolívar, Rocafuerte, 24 de mayo, también la Lourdes, terminado. Y además lo que nos va a quedar complicadito es el tema de lo que está al noroccidente de la ciudad. Esa parte la vamos a tener que seguir trabajando, porque no es así que vamos a parar los trabajos por el hecho del Festival.